La evaluación formativa es la más importante y así lo tiene que percibir el alumno. El momento en que nosotros estamos acompañándolos a lo largo de su proceso de aprendizaje es en el momento en el que uno tiene que darle ese feedback, corregirlo y él se tiene que sentir en confianza de recibir esa realimentación para poder mejorar y llegar a un... No se preocupe, ya lo corté. Sentía yo, por ahí debe de estar. ¿Ten que me quedó?